Bueno, muy buenas noches para todos. La verdad que para nosotros es un placer retomar y dar continuidad a través de la Municipalidad de Mercedes este ciclo tan lindo que se llama Verano en las Plazas. Agradecer antes que nada a todo el equipo de trabajo de la Dirección de Cultura, muchas gracias, como siempre, porque con ellos somos los que organizamos toda la semana la convocatoria de artistas y toda la preparación. Un agradecimiento especial a la gente de Obras y Servicios Públicos, a los chicos que tienen a cargo el armado del escenario, a los chicos del servicio eléctrico y a todos los que preparan las plazas para que esto esté acorde al acontecimiento. Y por supuesto agradecer a los más de 50 artistas que vamos a tener a lo largo de todo enero y parte de febrero en el ciclo. A todos ellos muchísimas gracias, como siempre, por acceder a la convocatoria de la Municipalidad para que este ciclo sea posible. Como bien dijo Diego, vamos a estar en las plazas principales de la ciudad. El próximo sábado los esperamos encontrar en la Plaza San Luis. El 18 de enero en la Plaza Belgrano. Después, en enero, nos vamos a trasladar hasta Altamira. El 25 de enero en Altamira se festeja parte de la llegada del ferrocarril al pueblo. Es una fiesta importante que va a comenzar desde temprano. Y allí vamos a unir un poco lo que tiene que ver el verano en las plazas. El 1 de febrero estaremos en la Sociedad de Fomento de Gobla Neagote. El 2 de febrero en el Zoom de Tomás Jofré. Y el cierre del verano en las plazas este año lo trasladamos al 15 de febrero porque todos sabemos que el 7, el 8 y el 9 de febrero tenemos la fiesta nacional del Durazno. Y por eso el cierre del verano en las plazas lo haremos el 15 de febrero. Así que a todos muchísimas gracias. Agradecer al Intendente Municipal Carlos Selva la posibilidad que nos da de trabajar junto a los artistas locales como todos los años. A los espacios, a quienes trabajan permanentemente también, como decía en el armado de todo esto. Y bueno, que disfruten mucho de este ciclo. Una vez más, muchas gracias a los artistas que van a estar presentes en el día de hoy y los que se vienen para los próximos días. Así que muchas gracias a todos y a disfrutar del ciclo. Gracias.